Una vez más ¡Chicera! Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré ¡Chicera! ¡Chicera! Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga llorando Debería más bien Arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá ¡Chicera! Cuánto tiempo feliz Viví a tu lado Cuántos años de amor Juntos pasamos Y hoy que te encuentras lejos Solo me queda Llorar por ti Llorar por ti Por tu cariño Llorar por ti Llorar por ti Por tu cariño Ya no encuentro mis caricias Tu ternura En mi alma solo existen Amarguras Amor Ven, devuélveme Tus besos Otra vez Que de tanto Llorar por ti Sin corazón Voy a quedar Que de tanto Llorar por ti Sin corazón Voy a quedar Llorar por ti Llorar por ti Llorar por ti Llorar tu amor Sin corazón Voy a quedar ¡Gracias!